Orientación educativa UBAC El poco control de impulsos puede inducir al consumo de sustancias adictivas como alcohol, tabaco y cannabis, que se convierten en refugio y recompensa ante la adversidad, explicó David Martínez, psicólogo especialista en adicciones, durante una conferencia en la UBAC. Por ahí hay estudios en donde dice que alrededor de los 21 o 23, algunos hablan hasta de 25 años de edad, se acaba de formar el cerebro, predominantemente en el óvulo frontal, que es el encargado del control de impulsos. Y el comenzar con consumo antes de esta edad evitará que tengamos así como toda la capacidad mental a la que pudiéramos llegar. El consumo de sustancias adictivas es visto como una recompensa, ya que disminuye la frustración en el sistema nervioso central y en los centros de placer. Sin embargo, solo se trata de un escape momentáneo, señaló el especialista. La capacitación de docentes, médicos y personal que atiende a jóvenes en escuelas y otras instituciones es clave para prevenir adicciones, concluyó el psicólogo David Martínez. Estemos informados, capacitados dentro del tema, pero también sobre esta cuestión emocional para que estos chicos sepan lidiar con la frustración, sepan generar nuevos recursos y no vayan a caer en el falso de que una sustancia será la que lo salven de esta sensación displacentera.